Partido vital en Alcoraz en la lucha por la salvación pero también por el ascenso directo por parte del WESA que arrancó el partido merodeando la portería del Numancio. Obtuvo sus ocasiones el conjunto visitante como en esta ocasión de Nacho con un disparo sin problemas para el guardameta pero quien tomaba la iniciativa era el conjunto ostense Shinjo Kazak que a la media vuelta lo intentaba pero no iba a ser hasta la segunda parte con él va a llevar el primer tanto del partido desde los 11 metros Rafa Mir iba a lanzar y transformar la pena máxima. Conseguía el premio el conjunto de Mitchell después de tantas llegadas a la portería rival lo seguía intentando de nuevo Rafa Mir en esta ocasión su disparo se marchaba al lateral de la red después de una buena acción por la banda izquierda no a la primera pero sí a la segunda para el delantero cedido por el Wolverhampton su doblete el que conseguía Rafa Mir para abrir brecha ahora sí en el marcador al fondo de las mallas se enviaba ese balón y Pedro López a punto de sorprender a Dani Barrio que al final tuvo que intervenir porque después de ese lanzamiento con toda la intención del mundo se acabó envenenando. jugada combinativa para los locales Miquel Rico para Rafa Mir y Shinjo Kazaki que de tacón envía el valor al fondo de la red para finalizar una buena jugada del USA que pudo certificar el ascenso de forma matemática primera división después de vencer 3 a 0 al Numancia. ¡Gracias!